¿Qué va a salir, eh? Por supuesto. Gracias, Jiménez. Chao, Jiménez. Hasta luego. Gracias. Si me dan unos segundos. Sí, claro. Aprovecho para consultar lo que estamos en vivo en este momento. Sí, sí. Muchas gracias. Les decía, el PITCNT estaba resolvido. Estamos en vivo para Telemundo. Reiterar a propósito de este paro general que comienza hoy a las 0 horas. Gracias, Jiménez. Bueno, allí tenía justamente la palabra el presidente del PITCNT. Exactamente, como bien lo decía, qué importante es poder tener la herramienta y la forma de... ...celebrando y aprovechando el día después de la lluvia de ayer, hoy sí... ...Montevío, Guillermo Monsequi, primero hablando a propósito de esta situación. ...alborotados por la vuelta a clases, digamos, en lo que es el horario de la tarde. Estamos en la escuela Simón Bolívar. Una cosa que hace días que están las entradas agotadas para ver a Alejandro Sanz. Algo que ya había sucedido en el año 2020, que fue la última vez que había venido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Un café sin sodio, en principio. A propósito, justamente, distintos tipos de café, la base, además del café. Un cafecito y, bueno, si puedo le llevo al... ¿Qué tal? Mirá, bien. Yo casi como catadora. Un cortadito para mí. Un ristreto. Bien, bien, bien. Gracias, Jiménez. Está riquísimo. Me imagino. Buen trabajo, como siempre. Gracias. Contame, ¿qué está pasando en ese lugar? Acaba de terminar la esperanza y la verdad que la gente aplaudió de pie. Pudimos entrar, evidentemente, desde Star Wars, una nueva esperanza. Gracias, Jiménez, por traernos toda esta... Muy bien. Muy bien.